Bienvenidos a mi canal Flash Rapidash En este nuevo video hablaremos acerca de los cumpleaños de los cantantes de reggaetón de la vieja escuela Empezaremos con la diva, la potra, la caballota, Ivy Queen Que nació en Añasco, Puerto Rico, el 4 de marzo de 1972 Diego Calderón, nació en Santurce, Puerto Rico, el 1 de febrero de 1972 Nieho, nació el 29 de junio de 1975 en la ciudad de Ponce, Puerto Rico Baby Rasta, nació el 11 de octubre de 1976 en Puerto Rico Daddy Yankee, nació en San Juan, Puerto Rico, el 3 de febrero de 1977 Yandel, nació en Calle, Puerto Rico, el 14 de enero de 1977 Luigi Tony One Plus, nació en San Juan, Puerto Rico, el 27 de abril de 1977 Don Omar, nació el 10 de febrero de 1978 en Villa Palmeras, Puerto Rico Huisin, nació en Calle, Puerto Rico, el 19 de diciembre de 1978 Gringo, nació el 31 de diciembre de 1978 en Puerto Rico Tío, nació el 14 de julio de 1979 en Puerto Rico Tuyuela, nació en Huamacao, Puerto Rico, el 15 de octubre de 1980 Plan B Los dos integrantes de Plan B nacieron en Guayama, Puerto Rico Divino, nació en Bronx, Nueva York Lenox, nació en Carolina, Puerto Rico, el 10 de diciembre de 1980 Dalmata, nació en Ponce, el 29 de febrero de 1980 Yomo, nació en Chicago, Estados Unidos, el 17 de junio de 1980 Sayon, nació en Carolina, Puerto Rico, el 5 de agosto de 1981 Kim, nació en Gurabo, Puerto Rico, el 6 de febrero de 1981 Nicky Jam, nació en Boston, Massachusetts, el 17 de marzo de 1981 Tito, el bambino, nació en Carolina, Puerto Rico, el 5 de octubre de 1981 Nengo Flow, nació en Río Piedras, Puerto Rico, el 15 de octubre de 1981 Alexis, nació el 5 de agosto de 1982 Joel, nació en Springfield, Estados Unidos, el 3 de marzo de 1982 Tony Dice, nació en Boston, Estados Unidos, el 31 de mayo de 1982 Macano, nació en la ciudad de Panamá, el 7 de mayo de 1983 Joe Flex, nació en Chitre, Panamá, el 26 de agosto de 1980 Randy, nació en San Juan, Puerto Rico, el 10 de julio de 1983 Checa, nació en Nueva York, Estados Unidos, el 5 de abril de 1983 Jay Álvarez, nació en Río Piedras, Puerto Rico, el 13 de diciembre de 1983 Nacho, ex chino y Nacho, nació en Lechería, Venezuela, el 22 de agosto de 1983 Chino, nació el 15 de noviembre de 1984 en Caracas, Venezuela De la Ghetto, nació en Bronx, Nueva York, Estados Unidos, el 1985 Cotay, el auténtico, nació en Nueva York, Estados Unidos, el 22 de junio de 1985 Jay Balvin, nació en Medellín, el 7 de mayo de 1985 Arcángel, nació en Nueva York, Estados Unidos, el 23 de diciembre de 1985 Cruzito, nació en Colón, Honduras, el 17 de diciembre de 1986 Raycon, nació el 12 de diciembre de 1986 en Envigado, Colombia Lenny, ex Dylan y Lenny, nació el 19 de mayo de 1987 en San Juan, Puerto Rico Mozart, la para, nació el 31 de enero de 1988 en Losmina, República Dominicana Galante, el emperador, nació el 17 de febrero de 1988 en Ponce, Puerto Rico Juno, the hitmaker, nació en Brooklyn, Nueva York en 1989 Táticos de reggaetón, estos son los cumpleaños de los cantantes de la vieja escuela No olviden suscribirse y dejar su like para traer los mejores videos